Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Ya se me ha sido de nuevo? Pues sí, ya nos toco la toma de la pastilla. La toma de la pastilla. Bueno, vamos a seguir con música, que es tan millón que hablar. Anemo a hacer una balaeta. Anemo a hacer una balaeta de striper. Y esto será música de pasillo toma 32. Anemo allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Don't you tell me how you're feeling it too Baby, I love you all I can Baby Lady, I will now be your friend Lady Oh, lady I will now be your friend Lady Oh Mmm I'll see you tomorrow Thanks Bye 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 Ya.